Hablamos con los estudiantes que llevan adelante este proyecto, que este año por primera vez han incorporado a compañeras estudiantes que también trabajan en el desarrollo de este vehículo que tiene que ver con el futuro de los automóviles en el mundo. El futuro nos lleva a eso, a los autos eléctricos. Está armado con un kit de moto eléctrica. Tiene un motor eléctrico pulsado de 48 volt, un pack de batería y una computadora de control conectada a un acelerador que es básicamente como el potenciómetro de la radio. Entonces yo en el puño tengo un acelerador que le voy dando volumen o le voy quitando volumen y eso me permite variar la velocidad. Un vehículo que será protagonista de una competencia, de una carrera. Sí, el desafío Eco ya va por su sexta edición. Ha llegado a ser homologada por FIA la competencia de autos eléctricos más grande del mundo. En su momento nosotros participamos hace cuatro años atrás y entramos en el libro Guinness de los récords con 125 vehículos participando. Creemos que esta vez la convocatoria no va a ser tan masiva, pero siempre hay al menos un representante por cada provincia. Así que esperamos una participación de entre 25 y 30 vehículos mínimo. Sí, sí, es muy importante. Aparte, el desafío es que el vehículo circule durante una hora y media sin detenerse y que dé la mayor cantidad de vueltas posibles. Un desafío lindo y está bueno armarlo con tus compañeros porque te sentís más unido y bueno, eso, que está muy lindo el proyecto. Bueno, hoy soldando ya la estructura, esperando a que arranque, ¿no? Y darle rienda a este sueño que tiene. Claro, estamos armando toda la parte exterior del auto y nada, esperando que el auto arranque para empezar a probar y bueno, esperar al viaje. En sí el proyecto se hace todos los años, pero ahora para que nos tocó a nosotros y es como re, como emoción, ¿no? Sentir que tenés que hacer todo esto. Y que son los únicos en la provincia, son los representantes de Chubut, ¿no? Claro, eso es lo mejor. No sé si lo mejor, ¿no? Pero algo que a nosotros nos llena de alegría, saber que vamos a representar a la provincia en sí. Bueno, y esperando luego que este vehículo funcione al dedillo, ¿no? Hasta ahora tenemos la expectativa de que todo está bien, ¿no? Pero las conexiones faltan todavía. Tenemos que estar seguros para ir. No, la verdad que estoy muy contenta porque generalmente son todos varones y como que siempre nos dejan de lado, pero esta vez lo intentaron incorporar, ¿no? Y estamos haciendo lo mejor para que pueda seguir así. Gracias. 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 Gracias.